FEPA Amochastegui presenta Novelas de Gabriel García Márquez, El Otoño del Patriarca. Escuchen a continuación Recompensas y Castigos Bien Merecidos, el décimo fragmento de El Otoño del Patriarca de Gabriel García Márquez. No tuvo que tomar ninguna de las determinaciones previstas, pues el ejército se desbarató solo. Las tropas se dispersaron, los pocos oficiales que resistieron hasta última hora en los cuarteles de la ciudad y en otros seis del país fueron aniquilados por los guardias presidenciales con la ayuda de voluntarios civiles. Los ministros sobrevivientes se exilaron al amanecer y sólo quedaron los dos más fieles, uno que además era su médico particular y otro que era el mejor calígrafo de la nación, y no tuvo que decirle que sí a ningún poder extranjero porque las arcas del gobierno se desbordaron de anillos matrimoniales y diademas de oro, recaudados por partidarios imprevistos. Ni tuvo que comprar esteras ni taburetes de cuero de los más baratos para remendar los estragos de la defenestración, pues antes de que acabaran de pacificar el país estaba restaurada y más suntuosa que nunca la sala de audiencias, y había jaulas de pájaros por todas partes, guacamayas deslenguadas, loritos reales que cantaban en las cornisas, para España no para Portugal, mujeres discretas y serviciales que mantenían la casa tan limpia y tan ordenada como un barco de guerra, y entraban por las ventanas las mismas músicas de gloria, los mismos petardos de alboroso, las mismas campanas de júbilo que habían empezado celebrando su muerte y continuaban celebrando su inmortalidad. Y había una manifestación permanente en la plaza de armas con gritos de adhesión eterna y grandes letreros de Dios guarde al magnífico que resucitó al tercer día de entre los muertos. Una fiesta sin término que él no tuvo que prolongar con maniobras secretas como lo hizo en otros tiempos, pues los asuntos del Estado se arreglaban solos, la patria andaba, él solo era el gobierno, y nadie entorpecía ni de palabra ni de obra los recursos de su voluntad, porque estaba tan solo en su gloria que ya no le quedaban ni enemigos, y estaba tan agradecido con mi compadre de toda la vida, el general Rodrigo de Aguilar, que no volvió a inquietarse por el gasto de leche, sino que hizo formar en el patio a los soldados rasos que se habían distinguido por su ferocidad y su sentido del deber, y, señalándolos con el dedo según los impulsos de su inspiración, los ascendió a los grados más altos a sabiendas de que estaba restaurando las fuerzas armadas que iban a escupir la mano que les diera de comer. Tú a capitán, tú a mayor, tú a coronel, que digo no, tú a general, y todos los demás a tenientes, qué carajo compadre, aquí tienes tu ejército. Y estaba tan conmovido por quienes se dolieron de su muerte, que se hizo llevar al anciano del saludo masónico y al caballero enlutado que le besó el anillo y los condecoró con la medalla de la paz. Se hizo llevar a la vendedora de pescado y le dio lo que ella dijo que más necesitaba, que era una casa de muchos cuartos para vivir con sus catorce hijos. Se hizo llevar a la escolar que le puso una flor al cadáver y le concedió lo que más quiero en este mundo, que era casarse con un hombre de mar. Pero, a pesar de aquellos actos de alivio, su corazón aturdido no tuvo un instante de sosiego mientras no vio amarrados y escupidos en el patio del cuartel de San Jerónimo a los grupos de asalto que habían entrado a saco en la presidencia. Los reconoció uno por uno con la memoria inapelable del rencor y los fue separando en grupos diferentes según la intensidad de la culpa. Tú aquí, el que comandaba el asalto. Ustedes allá, los que tiraron por el suelo una pescadera inconsolable. Ustedes aquí, los que habían sacado el cadáver del ataúd y se lo llevaron a rastras por las escaleras y los barrizales y todos los demás de este lado cabrones, aunque en realidad no le interesaba el castigo, sino demostrarse a sí mismo que la profanación del cuerpo y el asalto de la casa no habían sido un acto popular espontáneo, sino un negocio infame de mercenarios. Así que se hizo cargo de interrogar a los cautivos de viva voz y de cuerpo presente para conseguir que le dijeran por las buenas la verdad ilusoria que le hacía falta a su corazón, pero no lo consiguió. Los hizo colgar de una viga horizontal como loros atados de pies y manos y con la cabeza hacia abajo durante muchas horas, pero no lo consiguió. Hizo que echaran a uno en el foso del patio y los otros lo vieron descuartizado y devorado por los caimanes, pero no lo consiguió. Escogió uno del grupo principal y lo hizo desollar vivo en presencia de todos y todos, todos vieron el pellejo tierno y amarillo de una placenta recién parida y se sintieron empapados con el caldo caliente de la sangre del cuerpo, del cuerpo en carne viva que agonizaba dando tumbos en las piedras del patio. Y entonces, entonces confesaron lo que él quería, que les habían pagado cuatrocientos pesos de oro para que arrastraran el cadáver hasta el muradar del mercado, que no querían hacerlo ni por pasión ni por dinero porque no tenían nada contra él y menos si ya estaba muerto, pero que en una reunión clandestina donde encontraron hasta dos generales del mando supremo, los habían amedrentado con toda clase de amenazas y fue por eso que lo hicimos mi general, palabra de honor. Y entonces él exhaló una bocanada de alivio. Ordenó que les dieran de comer, que los dejaran descansar esa noche y que por la mañana se los echen a los caimanes, pobres muchachos engañados. Suspiró y regresó a la casa presidencial con el alma liberada de los cilicios de la duda, murmurando que ya lo vieron, carajo, ya lo vieron, esa gente me quiere. Resuelto a disipar hasta el rescoldo de las inquietudes que Patricio Aragonés había sembrado en su corazón, decidió que aquellas torturas fueran las últimas de su régimen. Mataron a los caimanes, desmantelaron las cámaras de suplicio donde era posible triturar hueso por hueso hasta todos los huesos sin matar. Proclamó la amnistía general, se anticipó al futuro con la ocurrencia mágica de que la vaina en este país es que a la gente le sobra demasiado tiempo para pensar. Y buscando la manera de mantenerla ocupada, restauró los fuegos florales de marzo y los concursos anuales de reinas de la belleza. Construyó el estadio de pelota más grande del Caribe e impartió a nuestro equipo la consigna de victoria o muerte. Y ordenó establecer en cada provincia una escuela gratuita para enseñar a barrer, cuyas alumnas fanatizadas por el estímulo presidencial siguieron barriendo las calles después de haber barrido las casas y luego las carreteras y los caminos vecinales. De manera que los montones de basura eran llevados y traídos de una provincia a la otra sin saber qué hacer con ellos en procesiones oficiales con banderas de la patria y grandes letreros de Dios guarde al purísimo que vela por la limpieza de la nación. Mientras él, él arrastraba sus lentas patas de bestia meditativa en busca de nuevas fórmulas para entretener a la población civil, abriéndose paso por entre los leprosos y los ciegos y los paralíticos que suplicaban de sus manos la sal de la salud, bautizando con su nombre en la fuente del patio a los hijos de sus ahijados entre los aduladores impávidos que lo proclamaban el único, porque entonces no contaba con el concurso de nadie igual a él y tenía que doblarse a sí mismo en un palacio de mercado público donde llegaban a diario jaulas y jaulas de pájaros inverosímiles desde que trascendió el secreto de que su madre, bendición al varado, tenía el oficio de pajarera y aunque unas las mandaban por adulación y otras las mandaban por burla, no hubo al cabo de poco tiempo un espacio disponible para colgar más jaulas y se quería atender a tantos asuntos públicos al mismo tiempo que entre las muchedumbres de los patios y las oficinas no se podía distinguir quiénes eran los servidores y quiénes los servidos y se derribaron tantas paredes para aumentar el mundo y se abrieron tantas ventanas para ver el mar que el hecho simple de pasar de un salón a otro era como aventurarse por la cubierta de un velero al garete en un otoño de vientos cruzados. ¿Te gustó lo que escuchaste? Suscríbete a mi canal youtube.com slash arroba que pamo. Dale click a listas de reproducción o playlists y escoge el tema que prefieras. Hay más de 550 videos para todos los gustos, para todas las edades, poesía, novelas, anécdotas de mi vida personal en qué palescuento y hasta canciones. No olvides hacer click en me gusta y en la campanita para que recibas notificaciones cada vez que publique algo nuevo. Recuerda que puedes convertirte en miembro activo de mi canal. Haz click en membresías y después en unirse. Escoge el plan que prefieras y ayúdame con tu aporte mensual desde 3.000 pesos colombianos al mes. Poco menos de un dólar. Ahora, si quieres y puedes colaborarme más eficazmente, entra a mi canal de Patreon. www.patreon.com slash quepaamuchastegui y escoge la suscripción que prefieras, desde 3 hasta 25 dólares al mes. Son dos maneras de ayudarme para que pueda dedicarme de tiempo completo a esta labor que tanto me gusta y que te sirve a ti para llenar esos ratos vacíos y de paso y de pronto aprender algo. Muchísimas gracias.